El Salvador Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer, yo estoy perdido ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabin bomban Alabin, alaban, alabin bomban Oblatin, oblatap, oblatin tazap Alabin, alaban, alabin bomban Alabin, alabin bomban Alabin, alabin bomban 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 Gracias por ver el video.